Muy buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien en casita en compañía de su familia. El día de hoy aprenderemos un tema nuevo llamado las etapas de la historia del Perú. A continuación veremos cuáles son. Muy bien chicos, las etapas de la historia del Perú están conformadas por tres etapas. La primera es llamada la etapa autóctona, donde están divididos los tres horizontes. El horizonte temprano, el horizonte medio y el horizonte tardío. Dentro del horizonte temprano tenemos a la cultura Chavín y Paracas Cavernas. Dentro del horizonte medio tenemos a la cultura Tiahuanaco, Huari y Sican. Finalmente, en el horizonte tardío tenemos a la cultura Inca. Dentro de estos tres horizontes se desarrolló periodos intermedios. El periodo intermedio temprano estaba conformado por Paracas Necrópolis, Nazca, Mochica y Sipán. Y el periodo intermedio tardío por la cultura Chimú. Seguidamente se dio lo que es la etapa de la dependencia. Se desarrolló la conquista y el virrenato de nuestro Perú. Luego, la etapa de la independencia, donde nos encontramos ahora en la actualidad. Primero se dieron las corrientes libertadoras y finalmente la república. A la etapa autóctona también se le conoce como época precolombina. Se desarrolló lo que es el imperio Inca, la cultura Inca, con un territorio de aproximadamente 900 kilómetros cuadrados. El jefe supremo de esta cultura Inca era el hijo del sol, ¿no? El Inca estaba conformada por Ayus. Creían en su dios Viracocha, en su dios Inti y el Pachamama. Le rendían tributos. La lengua principal de la cultura Inca fue el Quechua. Y como lenguaje matemático usaban lo que eran los Kipus. Con ello realizaban sus cuentas y todo aquel intercambio matemático, ¿no? Machu Picchu fue uno de sus centros ceremoniales, donde se realizaban a veces actividades religiosas o costumbristas. Los chasquis fueron los que trasladaban la comunicación, ¿no? Eran los mensajeros. Dentro de la agricultura de la cultura Inca, podemos observar que provenía el choclo, el chuño, la quinoa. Y en la ganadería tenemos lo que eran las llamas, alpacas y el charqui. Seguidamente se dio paso a la etapa de la dependencia, donde se desarrolló primero la conquista del Perú y luego el Virreinato del Perú. En el Virreinato del Perú se dice que fue una entidad territorial situada en América del Sur, integrante del Imperio Español y que fue creada por la corona durante su dominio en el Nuevo Mundo, entre los siglos XVI y XIX. El inmenso Virreinato abarcó gran parte del territorio de Sudamérica. ¿Quiénes gobernaban ahí? Muy bien, los Virreyes. Los Virreyes eran las máximas autoridades dentro del Virreinato de nuestro Perú. Seguidamente, y en la época actual, se dio lo que es la etapa de la independencia. Primero se dio paso a lo que eran las corrientes libertadoras y finalmente a la república. La república comienza con la independencia del Perú, proclamada por el libertador. A ver quién se recuerda cómo se llamaba el libertador. Muy bien, don José de San Martín. ¿Y qué día se proclamó la independencia de nuestro Perú? Muy bien, el 28 de julio de 1821. La república peruana se consolidó con la intervención del libertador don Simón Bolívar. Dentro de los hechos más importantes de la república, los primeros años de nuestra independencia se desarrollaron entre luchas militares por alcanzar la presidencia de la república. En 1845, con la elección del coronel Ramón Casilla, se abolió la esclavitud y surgieron los primeros ferrocarriles. El primer medio para transportarse. En 1895, Chile declaró la guerra al Perú. Esta guerra se le conoce como la guerra del Pacífico. Muy bien. En 1941, el ejército ecuatoriano invade la frontera norte peruana. ¿Por qué en esta diapositiva te coloco a Velasco Alvarado? Porque fue uno de los presidentes que tuvo más relevancia en la época de la república. En los años 70 se emprende la reforma agraria y se restrigen los medios de prensa bajo el mando de los militares. Comandado por el general Velasco Alvarado. En los años 80 aparecen grupos terroristas quienes trajeron dolor y sufrimiento a todos los peruanos por sus ataques, con bombas y asesinatos de gente inocente, entre ellos algunos niños, ¿no? Por el ataque terrorista. En los años 90, nuestra economía se abrió al mercado internacional. Se incrementó el flujo turístico a nuestro país. Y Machu Picchu fue elegida una de las siete maravillas del mundo moderno. ¿Cómo no sentirnos orgullosos, verdad chicos? En la actualidad, la economía peruana ha crecido y se mantiene estable. Se inició la negociación en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Hoy en día, en la república actual, la máxima autoridad es el presidente de la república, quien es elegido por sufragio directo del pueblo peruano. Por eso es que existen las votaciones o elecciones, ¿no? Es elegido para gobernar por un periodo de cinco años en el caso del presidente y en el caso de los alcaldes por tres años. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya que hemos escuchado las tres etapas que conforman nuestra historia del Perú, vamos a desarrollar en casita, con ayuda de nuestros papitos, las actividades para reforzar nuestro aprendizaje. En la primera actividad vas a escribir los datos, cómo se llama nuestro actual presidente del Perú, el lugar y fecha de nacimiento de nuestro actual presidente del Perú, el nombre de la primera dama y el nombre del partido político al que pertenece. En la segunda actividad colocarás o escribirás si es verdadero o falso, según corresponda. Si el gobierno del presidente dura cinco años o de repente más, colocas según corresponda, verdadero o falso. Nuestra época actual es el virreinato, será... A ver, ahí tienes que colocar verdadero o falso. El presidente es la máxima autoridad, será verdadero o falso. Tercera actividad. Vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuándo se celebra nuestro aniversario patrio? ¿Quién y cuándo proclamó nuestra independencia? ¿De qué país fueron traídos los esclavos al Perú? ¿Quién es el actual presidente del Perú? ¿A qué partido político pertenece? Y finalmente vas a pegar una imagen de nuestro actual presidente. Puedes dibujarlo también si es que no tienes impresora. Muy bien, chicos. Gracias por estar atentos y ya nos vemos en una próxima clase. Gracias.